Muchas gracias por venir a esta conferencia de prensa. Es muy, muy gratificante para nosotros como productores de conciertos y de unión, de alianza con los grupos, poder generar este tipo de espectáculos que tienen como prioridad una reflexión de entretenimiento, un poco de conciencia alrededor de cuestiones ambientales. Consideramos que el festival será reconocido como principalmente de música de camping a nivel nacional en este año. Se sorprenderá a los seguidores cuando todos los días son los mejores bandas de trabajo, de trabajo, de institución nacional e internacional en un mismo lugar, donde está vivo grande y lleno de mancha y medio ambiente. Estamos a tener la seguridad privada que va a estar en el interior de todo el perímetro, la seguridad pública que nos va a estar apoyando en toda la parte exterior, la policía estatal que también nos va a estar apoyando en la parte exterior y la policía federal que va a estar desde la caseta hasta el lugar del evento. Puede haber módulos de información en algunos kilómetros por ahí. Tenemos cuatro puntos de salida desde el Distrito Federal. Están operados por Leitur, un punto desde Seúl, otro desde Mundo B, otro auditor nacional y otro en el sur, en lo que es Xochimilco. Estos son camiones de transporte que la gente compra su ticket, puede ir y regresar el mismo viernes y luego regresar el sábado o comprar el paquete de que será el viernes y regresa hasta el domingo prácticamente. Estamos este año participando como primer agente, con el departamento de un equipo que estamos llevando a cuatro bandas que han estado en el ambiente y bien contentos de llevar a estas cuatro bandas que están pegando ricos desde hace unos días que supieron que eran las elegidas para participar. Entre cuatro bandas que han estado en el ambiente, el día 25 tenemos un bloque donde vamos a estar presentando a estas cuatro bandas Musac, Cuarto Matriz, Indien y Violeta. Vamos a tener un invitado especial, cual vamos a reconocer como músico, su trayectoria y todas las interpretaciones que ha dado. Y además de eso, va a echar el palomazo con alguna de las bandas, ya sea nacional o internacional, también es una sorpresa y la verdad es que va a estar bastante chido. En el año pasado fui yo al pescador y me pareció chingo de piel, chingo, y se vive al rock, y va a ver. Así es como van a ser los festivales. Los festivales se disfrutan mucho más, como a la antigua, a la antigua me refiero a todos los festivales históricos de Estados Unidos y la llama, desde Justo, en Plastico Surio, o sea, todos los festivales grandes, a la banda de México también, este que han sido en pastitos, en el pasto, los sabores y colores. En el corazón de este festival es algo únicamente, la primera que han sido todo eso. Después del festival hace un año, nos estamos muy felices y nos acreditamos con los organizadores. Nos dijimos, ¿saben qué? En cuestión de reacción, hubo estos errores que nos platicamos y sabemos que eso ayuda para que sean mejores que hayan. Nos platicamos con Martel en entrevistas cuando nosotros empezamos a ir a Europa. Lo que venía, pues, muchas cosas hacían más, muy dejanos, pues, un lugar no soy igual que el equipo se pudiera hacer. Ese tipo de festivales que van más allá de la cultura nacional. Es un espacio de convivencia, un espacio de libertad. Resolvamos mucho este esfuerzo y la continuidad que hay en ella.